Los angelicales blancos ya han salido, y tienen un tiempo limitado para que los canjeen todos los usuarios, si quieres canjearlos tú también rápido haz los siguientes pasos, y si no te funciona déjame de seguir, entra deja tu like, sígueme y entra rápidamente a mi canal de YouTube que está a mi perfil, ahí te enseño donde conseguir el código.